Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de trofeo de God Simulator 3 Acabo de entrar en más serio, esto es una actualización obligatoria de navidad Es la época de felicidad y pesadez más insufrible Con el equipo de navidad volverás loco a tus colegas Disfruta de regalitos navideños que hemos añadido a tu indumentario con el panel táctil Pues está bien saberlo, que han hecho aquí una actualización de God Simulator Para meterle cosas de navidad totalmente gratuitas, así que eso mola Hoy vamos a hacer un trofeo de seguir con la... Por eso no he empezado desde aquí, porque quería que veréis eso Vamos a seguir con la notoriedad, la notoriedad es para subir el cabra castillo Teníamos 69 y queremos subir al 90, ¿vale? Y para eso sabéis que tenemos que ir haciendo las misiones que aparecen en el mapa Como por ejemplo pues esta, ¿no? Tan cross como feed que vamos a ir para allá También he estado mirando y hay unas zapatillas, unas botas que son propulsoras Que aumenta mucho la velocidad de movimiento No sé si están por aquí, son estas las botas propulsoras Estas botas no funcionan en vida real La usa USR1 por impulsarte hacia adelante Está muy bien, así que yo recomiendo comprarlas Que ahora que tenemos pasta Porque fijaos, quedamos a todo pastilla los sitios, ¿no? Yo creo que puede venir muy bien para correr más Y cuanto antes las compréis, pues mejor Y ahora que sabéis que existen, pues... Que igual las habéis visto antes Pues si es así, mejor Pero yo me acabo de enterar hace no mucho que estaban estas zapatillas Así que me parecen súper buenas Así que pillarlas Que está muy bien Es un... para no ir al trote cochinero todo el rato Vamos a hacer tan cross como feed Para esto lo que tenemos que hacer aquí dentro Como veis hay unas cintas, ¿no? Una cinta de correr Pues tenemos que meter gente dentro O sea, por ejemplo Tú La metemos y la ponemos ahí Aunque se vaya al otro lado, me da igual La señora Ha salido corriendo A ver A ver si te coloco A ti Ahí Vale Una ya está puesta a correr Vale Otra Es que a veces Esto ya sabéis que Fino, 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 filipino O vuelve a salir la señora por ahí Cogemos a otro Tampoco queremos forzar La misma señora Una y otra vez Tenemos que intentar que caiga Bien En el sitio A veces es complicado Ahí estamos Vamos a coger uno más Yo creo que los podemos ahí Vuelven a salir en la En el camino normal Vale, el problema está siendo Que estoy cayendo yo en la cinta Junto con el tío A ver si consigo que vaya él solo Ahí está Tan cross como feed El poder del cardio te unido Bueno Una misióncita muy sencilla Que además nos desbloquea un coche Y que nos permite además Pues seguir carando notoriedad Y Por supuesto Ir haciendo cosas Aquí tenemos un coche Que desbloqueamos Por si queréis conducirlo Que sepáis que está ahí Y ya está Sin más Mapa El mapa ¿Cómo queda? Pues el sur Queda de momento Bastante limpio De lo que se ve por delante ¿Vale? Vamos a ver Los nuevos vecinos Son Los nuevos vecinos Son majos ¿Vale? Porque ahí tenemos combate Vamos a ir para allá Y vamos a reventar a A los vecinos Las botas propulsan Durante un Un breve corto espacio De tiempo ¿Vale? Y aquí Se va a liar Es aquí, ¿no? Donde sería, ¿no? Vale, voy a poner Los nuevos vecinos Son majos Vale, hay que derrotarlos A todos Así que Para el táctil Me voy a poner La espalda De Metralladora de luces Saco Propulsor Mula de carga Donde tenía yo la Saco de trineo Que verán la luz ¿Era en la espalda? O en la cabeza No me acuerdo ya Donde tenía yo Pelo No Cuerpo Era el cuerpo Me parece No El cuerpo no era No me acuerdo ya Donde estaba Metralladora Alegría navideña Bueno Botas Igual eran las botas No No me acuerdo Donde estaba El El mutador este De De hacer daño Ya no me acuerdo Lo vi Y ya No sé Donde estaba En los cuernos No La espalda No me acuerdo La cosa Es que no sé Donde está Pero Pues nada No vamos a poder Llevar La silla Ah A no ser que fuera No El pilbor No era Bueno De acuerdo Sé que cogimos Cuerpo Era cuerpo Me parece Pero lo que pasa Que no sé Porque no lo No lo No lo veo O en la espalda Era la de sentarse Bueno Bueno No sé Igualmente Empieza la guerra Al cabecear a una Con cuidado Nos hemos pasado de frenada Uy Van a haber echado del sitio A ver Quiero que quede esa Nada más Ya está En verdad No me hacía falta Nada más Pero bueno Derrotar a las señoras En cuanto cabecemos A A la de las señoras Ya estaría Nos dan la máscara La cara de Nancy Y si nos metemos aquí Y derrotamos Los maniquíes También nos dan Creo que Notoriedad Por Por destrozar Todo esto Nos daban algo De notoriedad Vale A ver Entonces En la cara En la cara De Nancy También dispara Como Estáis viendo Y ya está Me voy a quitar El mutador De momento Porque No lo quiero Para nada Aquí Solo quiero las botas De momento Y ya está Perfecto A ver Levantémonos Y miremos Como vamos Misiones Seguimos completando Cositas De cabra castillo Tenemos 76% Bueno 76% No 76% No 76% No 90% Vale Que más Misiones Mapa Suecos Montar Vamos a Al de Suecos Montar Que aquí Básicamente Lo que tenemos Que hacer Es Vamos a ver Un truco De Suecia Bueno No sé Bueno no sé Si era El de Suecos Montar Un segundito Porque Creo que Teníamos otro Por aquí El del botón Rojo Si vamos a llegar Al botón Rojo Me interesa Más el botón Rojo De momento Que hay que subir Ahí arriba Al de Suecos Montar Lo haremos En otro Momento El botón Rojo Perdón Que diga No rojo El botón rojo Me parece Más interesante Porque es de subir A A todo lo alto Vale Aquí Y tenemos que poner Esto Cabeceando Lo ponemos a 20 Y le damos Al lanzamiento Vale Ahora lo subimos Al máximo A tu height Por aquí Subimos A tu height También Le damos Al lanzamiento Quitamos Esta de en medio Ahora bajamos Ahí estamos Perfecto Pues Cae la bomba Y hay que ir A golpearla La bomba Ha caído Allí Enfrente Saliendo En un árbol Vale Hay que ir Para allá Y golpearla Pues Vamos para allá Ha caído La bomba Por ahí Enfrente La estoy viendo Atropello Atropellado Vale Sin las botas Propulsoras Obviamente No solo La panacea Pero bueno Sirven bastante Vale Estamos aquí Ya cerca De la bomba Y Holocausto Vale Acabamos de meter Un buen Bombazo Y Bienvenidos Al Al fallout De la cabra Chavalito Chavalito Fallout Nuevo equipo Desbloqueado Subimos La sociedad Que ahora Estica un poquito Más Y Esto queda Como La zona De fallout 4 Creo que era ¿No? Vale Pues Obviamente Voy a quitar La indumentaria Porque Pues ¿Para qué? Pero está bien Saberlo Un segundito Vale Ya nos hemos quitado La indumentaria De fallout Del mutador Y tenemos las botas Puestas Y 81 Nos quedarían 3 3 por completar En el mapa Pues Podremos ir Por ejemplo Al efecto Bailarina Que también es Muy sencillo De realizar Y nos ha quedado Relativamente En cerca Así vamos Por aquí Al efecto Bailarina Que lo único Que tenemos que hacer Es Llegar aquí Y golpear A las 3 Para darles Mucha velocidad Y ya está Perfecto Bailarina Cuanta clase Simplemente Que giren rápido Lo tienen una asciencia Y nos pone El equipo Desbloqueado Y Y una maravilla Creo que Ahí detrás Además Una estatua Aunque Hoy suena Una estatua Creo que está ahí Además Menos mal Que no la hemos cogido En la bajada Porque eso me lo reservo Ya sabéis Para el vídeo De las estatuas Nos vamos a quitar El mutador Porque no me interesa Para nada Y volvemos A revisar Tenemos Falta de 6 Estamos a falta de 6 De notoriedad Así que la siguiente Puede ser Ayudar con la mudanza Que es una misión Que también está Relativamente cerca De aquí Ayudar con la mudanza Como podéis ver Así vamos para allá Y ayudar con la mudanza Se trata De meter En el garaje Muchas cajas Es decir Veis Que aquí tenéis Un montón de cajas Pues Ayudar a la mudanza Es meter 40 cajas Esto sí que nos va a llevar Un ratito Pero bueno También podéis Cabecearlas Y meter Todas las cajas Que podamos Por eso hemos traído Las botas Porque nos iban a venir Muy bien Para desplazarnos rápido Aunque ahí ha habido Una caída gorda De De FPS Por eso me compro Las botas Básicamente Para Poder ir Tranquilamente A ver Un segundito A ver si podemos subir Por aquí Un poquito más Está aquí una Y la quiero también Para mí Ahí Esta misión Igual sí que tardamos Un poco más Es más Coñazo Pero bueno A ver Si puedo subir Ahí Es un poco más Coñazo Pero Al final Hay que ir Haciéndolas Así que bueno Aunque tardemos Más en En hacer la misión Y si nos ataca Mucho esto Vale 11 de 40 Sigamos mirando A ver Donde hay más Cajas Vamos a ver Aquí hay otra Vale Importante Sobre todo Que no nos atasquemos Con Uy Que casi Nos metemos Dentro de la casa Sin querer Casi atravesamos El El juego Vale Tenemos un coche Ahí arriba Vale Más cajas Más cajas Necesito más cajas Hay cajas Por toda La zona Así que ya Se tratará De De lo que Tardemos En En Meterlas Mira Ahí hay otra Y ahí hay otra Hasta digo que Posiblemente Sea la misión Más Hostia De propulsarte Dentro Igual es un problema Porque como veis Nos hemos Roto Igual De propulsarte Dentro Es un poco Caos La virgen De hecho No se Ni donde Hemos puesto Las cajas A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ir A la pantalla Del título Porque yo creo Que hemos Roto un poco La misión Al propulsarnos Vale Tenemos que tener Cuidado Porque Es una misión Por querer correr A veces Es que son 40 cajas Eso son muchas Vale Pero bueno Yo creo que es Importante hacerla También Poder venir bien Hacerla Me la voy a volver A marcar Aquí Ayuda con la mudanza Lo que pasa es que voy a intentar No propulsarme Cuando esté Relativamente cerca De la casa Para no liarla Demasiado Vale No se como se habrá quedado Se ha reiniciado todo Supongo Vale Bien También porque Es mucho más cómodo Yo creo así Aunque tenemos que empezar De nuevo Porque de hecho Ya tenemos 20 cajas Trasladadas 21 No se si es que Se habrá guardado Porque ahí no hay 20 Ni de coña No se si se habrá guardado La memoria De las cajas Que hemos emitido antes Estaría guay También Te lo digo No estaría No estaría mal Veis que a veces Se peta un poco Un poco Lo de un poco Es por ser generoso Se peta bastante Cuando usamos Las La propulsadora El coche Quiero quitarlo de encima Se peta Una mejilla Bastante Si Tened cuidado Con las botas Son muy buenas Las botas propulsadoras Para moverse De un lado a otro Pero Cuidado Cuidado Porque Bueno A las malas Cierra Si abres el juego Tampoco pasaría mucho Ahí fue yo Lo siento Pero No puedo Controlar El entorno De la calle Pero es que Hoy hace un día Muy malo aquí Hace un día Malísimo Y Y la gente Ya sabéis Que tiene menos paciencia Es irascible Y bueno Que os voy a contar Que no sepáis Del mundo Vale No sé si detrás Queda alguna caja Uy Cuidado Vale Vamos a coger Otra caja Y a meterla Vale Adentro 27 cajas A ver Donde puedo Haber más cajas Más cajas Por aquí No veo ninguna Vale Allí hay una Vale Y por ahí arriba Hay otra más Perfecto Como es esta Esta misión Posiblemente sea La más larga Que hemos hecho Hasta ahora Muy probablemente Por quedar con todas Las cajas Es que Son precisamente No pocas Son 40 Y 40 Es Un ratito Vale Ya tenemos 29 Lo que sí que no sé Como digo Vamos a meter esta Es si saliendo Y entrando Me la podría jugar Aunque no aparezcan todas Si es que se Guarda el marcador Como que hemos metido A 30 Lo cual sería muy cómodo Porque solo Tenemos que entrar Y salir Para Uff Ahí me pasa de hacer nada Solo tendríamos que Entrar y salir Para farmear Una serie de Una serie de cajas Que nos quedasen A ver si puedo llevar Esta por lo menos Que pasa Que no quiero forzarlo Tampoco Hasta Porque primero No lo tengo seguro De que se vaya a pasar así Y vaya Que me tengo que reiniciar De nuevo Desde el principio Que no lo creo Porque ya digo Cuando hemos entrado No había tantas A ver si puedo llegar A esa Estaría guay Pasa que Me está fastidiando El salto Vamos a echar un poquito Desde más atrás Que yo creo que Desde aquí Si la llego Ay Me paso de frenar Por poco Es que Si diera un salto Aquí A ver esto Esta era clave Ahí hay también Una estatua Por si acaso Queréis ir cogiendolas Aunque yo Recomiendo mejor Que todo lo recojáis De golpe Para que luego No haya dudas De cual he cogido Cual no Y esas cosas Hay 31 cajas Metidas Faltan todavía Faltan Ahí estoy viendo otra Pero insisto En que seguramente Tenga que salir Y volver a entrar Porque No hay 8 cajas Por la zona Al menos Visiblemente Ni de palo No la podemos jugar Lo peor que puede pasar Es que tengamos que Que volver a empezar Pero Yo diría Es que no hay Ni cajas suficientes Bueno Aquí Igual sí que hay cajas Lo que pasa es que Tienes que ir Un poco más lejos ¿No? Vale Esta la vamos a Cabecear Mientras cojo Otra Vale Ya tenemos Dos más Ya digo Igual sí que están Pero Bastante alejadas ¿No? Vale Ya tenemos 33 Propulsión Tiene su parte buena Y su parte no tan buena ¿No? Por eso digo Que hay que tener Mucho cuidado Vale Nos faltan 6 Nos quedarían 6 Supongo Que arriba En la parte del holocausto Hay más cajas Como por ejemplo Aquí Estamos viendo una Estoy mirando así Por encima Si veo algo más Pero bueno Vamos a meter esto Si saco una Y la vuelvo a meter No cuenta ¿No? No Faltan 5 Tío Faltan 5 cajas Son muchas Lo sé Sé que son muchas 5 cajas Pero bueno Tenemos que intentar Tener los ojos Abiertos Por si vemos alguna Y si no Pues forzar Forzarlo quizá Podemos intentar forzarlo Saliendo y entrando Ya digo Es jugársela Si Nos puede salir mal Si Antes ha salido bien Pues si Sería casualidad No lo creo Además Bueno Aquí tenemos otra caja Tiene que estar por la periferia De todas formas Las cajas Pero bueno Yo que sé Vale Faltan 4 Faltan 4 Voy a moverme por Aquí un poco más alejado Porque no No me he ido tan lejos No es que ni nada Ah mira que hay más Aquí hay 2 por lo menos En el lago Vale 37 Ya digo Esto es De las misiones más largas Que hemos hecho hasta ahora Si no hay más Pero por el número alto De pedidos Que te Que te exige ¿No? Te pide 40 Y yo veo 40 muchísimo La verdad Para lo que Para las cajas Que hay al alrededor Pero bueno Son misiones al final No estoy viendo ahí ninguna Al menos que yo vea Faltan 2 solo O sea ya para 2 que faltan No voy a No me voy a jugar A reiniciar La verdad Voy a buscar esas 2 Por mucho que tengamos Que venir un poco más lejos Como en esta Vale Queda una Queda una Y por lógica Tiene que estar por esta sección De aquí Tiene que haber alguna Si o si Y aquí está Bueno Pues ya sabéis Yo Mi consejo Cuando llevéis unas 10 Cuando llevéis unas 10 O algo así Que no sea mucho Probad A cerrar Guardando el juego y tal A salir y a entrar A ver si os sigue contando las 10 Si seguís metiendo otras Porque a lo mejor Puede que sí Si eso fuese así Pues Sea más sencillo Si entráis dentro Os va a dar una extra Además de Bueno Hay una estatua ahí Que no quiero coger Está el Pack de pizzas Que es un mutador Pues bueno Un equipo Por si lo queréis Llevar Y nada Voy a quitarme El equipo este De reparto de pizza Vale ¿Cómo vamos? 85 Vale Quedan Quedan menos Vale Pues nos hemos quitado este Que además era un Un engorro Había muchas cosas Pues vamos a hacer La de felicidades Phil Que además creo que está Relativamente cerca ¿No? Felicidades Philip Philip está sin Su cumpleaños Y no tiene a nadie A veces pasa Y le tenemos que llenar La fiesta de cumpleaños Básicamente Entonces vamos para allá He llegado muy bien La verdad Alganzándome de aquí Vale Aquí es ¿No? Además es en la casa Donde acaba de sufrir Un ataque nuclear Lo cual Lo vas a tener más jodido Pero bueno Vale Aquí metemos a uno Aquí metemos a dos Nos falta un tercero Vale Pues ahí están todos De fiesta Ha desblocado Zapatos de payaso Felicidades Philip Es la hora Del payaseo Por traer a gente Al cumpleaños Vale Más monedas La sociedad sube a 88 Nos faltaría solo una misión Vale De momento Así que Vamos a quitarnos La indumentaria Que hemos conseguido De payaso Y de todas las misiones Que tenemos hechas Habéis visto Que hemos hecho Un montonazo Todas nos va dando Una media de tres De notoriedad Y algunas que pueden dar Incluso más Como suecos montar Y cosas así Hemos seguido limpiando Esta zona de arriba Así que hoy Creo que podemos hacer La de quizá Pues El fin del mundo Por hacer esta sección norte Y que nos quede Esta sección sur Vale La de fin del mundo Es básicamente Meter tres cosas Que es el lácteo El pan Y una mochila Detrás de la casa En un En un buzón Para el refugio Vale Así que Básicamente Es muy sencillo Metiendo esas tres cosas Ya estaría Y así con eso Vamos a terminar Porque además Va a ser con eso Lo justo y necesario Para acabar El fin del mundo Cogemos Lo primero Un pan Ahí estamos Lo metemos aquí El buzón Metemos un lácteo Ahí estamos Y la mochila Que está Si no me paso mucho De frenada Aquí detrás Ah no Esta no Esta es la bolsa de tienda Esta aquí Esta es la mochila Vale Lo metemos aquí Y ya estaría El buzón Que se abre Y es El fin del mundo Te damos la bienvenida A la sexta A la sexta noticia Bueno Pues Ya estaría Estamos con 91 De neutralidad Vuelve al castillo Para recibir la recompensa Básicamente Lo único que ya tenemos que hacer Pues me puedo quitar De momento por hoy El mutador Para no ir Viándola mucho Me vuelvo a mi A mi torre de cabra Primera Que estoy más cómodo Y más tranquilo allí Y como ya tenemos Los 91 de notoriedad Como veis ahí arriba 91 de 90 Pues ya me puedo meter dentro Y subir el castillo Que es el trofeo De hoy Recibimos la Recompensa Nos caen Un par de estatuas Tenemos sección De DJ Se desbloquean Nuevas salas Con un mutador Por ahí Pues ahí está Sociedad secreta Trofeo Bastante Sencillo Bueno Sabéis que subir La notoriedad Básicamente No tiene Más misterio Pero bueno Lo único aquí Es que hemos Hemos ido haciendo Misiones De historia Misiones de evento Para subir la notoriedad Como ya sabéis Por tanto ¿Cómo dejamos El tema? Ya un 25% De Go Simulator Nada mal Hoy Trofeo Sociedad secreta Cabrón Cerrado Castillo de Cabra Alcanzar la categoría B No sé si el próximo día Es alcanzar la categoría No No es alcanzar la categoría A Así que genial Podemos hacer otras cosas De hecho ya Por misiones Aunque las tengamos Todos bastante bien hechas El tema De Cabra Castillo El rango Y siguiente Inuminati Pide 130 ¿Vale? Y nosotros Tenemos 91 Eso son 39 más De lo que tenemos ¿Vale? 39 más Es Un buen rato A 3 por misión Estamos hablando de 13 misiones Más o menos Unas 13 misiones Nos puede llevar Un buen rato ¿Vale? Pero bueno De momento Lo vamos a dejar hasta aquí De momento Hemos terminado El próximo día Haremos otro tipo de trofeo Así que nada Seguiremos con What Simulator 3 Ya sabéis Paso a paso Poco a poco Porque además Sabéis que es lo que Bueno Por hacerlo un poco De A la saga Ahora God Simulator Por darle un poco De lo que se merece A God Simulator Ya que ha sido La serie de vídeos Más vista del canal Y Tiene todo Pues Las máximas visitas En trofeos sueltos Como vídeos sueltos De entre los 10 vídeos más vistos Está el God Simulator Me guste o no me guste Que eso sea así Que por mí Genial Que sea cualquier tipo De contenido Pero bueno En este caso Fue la cabra Así que nada Por mérito Tenía que estar La guía también De God Simulator 3 A top Así que poco a poco Lo vamos a ir dando caña Subirla poco a poco Cada trofeo Y va a dar un momento Que además Es un juego Que se presta muy bien Para ello Y nada También seguiremos Con todo lo que tenemos Por delante Ya sabéis Si algo responde bien Pues hay que darle Es justo Responder cuando hay respuesta Yo nunca he pido nada Creo que soy el único Creo que habrá El único canal En internet Que no pida nada Pero De la plataforma Pero bueno Si algo tiene respuesta Hay que devolverlo Así que esta Lo tuvo Y de ahí la respuesta Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Directo Lo que se haga Que paséis muy bien Continuemos con todo Tenemos por delante Nos vemos Hasta momentito Chao Bye bye Hasta luego Chao Adiós Con otro feo Pertinaria Seguís a la caña Siempre disfrutad De lo más importante Nos vemos Nos vemos Hasta luego Adiós Bye